La asesina prepara su ataque. La policía debe estar cuidando todo el tiempo. Fernanda va a querer matarla. El plan será arriesgado. Vengo a hablarte de Fernanda. Yo sé dónde está. Y la ejecución. Que unos oficiales fueron a buscar a Ángela. Nosotros no mandamos a nadie. Será perfecta. No, por favor, no. Corazón Valiente. Esta noche a las 9.8 centro aquí en Telemundo. Gracias.